La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a un taller de lo que es la plataforma MetaTrader 4. Le doy la bienvenida a toda la gente de Chile, Uruguay y Perú. La idea de este taller también, si tienen alguna consulta, la pueden hacer a través del sector de preguntas. La idea es que sea lo más interactivo posible. Les pido las disculpas por la hora, principalmente se debió a un problema técnico que tuvimos. El día de hoy vamos a ver todo lo que es respecto a la plataforma de trading MetaTrader 4. Mi nombre es Héctor Rejardo, soy ejecutivo de inversiones Advisor. Llevo trabajando alrededor de dos años en la empresa. Tengo estudios en Francia y estoy acreditado también por las bolsas de Santiago, la electrónica y el Valparaíso. Por todo lo que es mercado de valores acá en Chile. Vamos a pasar primero lo que vamos a ver el día de hoy, partiendo con lo que es la instalación de la plataforma. Luego vamos a ver las operaciones, tanto órdenes instantáneas y pendientes. Vamos a repasar todo lo que son las herramientas principales y por qué la plataforma MetaTrader 4 puede ser su mejor ejecutivo. Que son los puntos importantes de Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop. Vamos a ver también la terminal, donde pueden ver sus operaciones, su historial, poner señales de alerta. Cómo ver los gráficos y cómo puedes personalizar la plataforma. Les vuelvo a recordar, si tienen alguna duda durante la presentación, por el sector de preguntas trataré de responderlas lo más rápido posible. Ahora pasamos directamente a lo que es la plataforma. En la plataforma de trading, ustedes van a visualizar esto principalmente. Acá tenemos el gráfico. Si es lo único que ustedes visualizan al momento de ingresar, ya pueden ir viendo acá en Ver, Observación de Mercado, donde están nuestras acciones y todos los instrumentos que tenemos. O si no, también agregar la terminal. Estas son las tres partes importantes que deben tener siempre en la plataforma. Ahora, volviendo un poco al principio, vamos a ver la instalación de la plataforma. Para iniciar, si ustedes son clientes y no pudieron instalar la plataforma o no encuentran donde descargarla, se pueden ir directamente a www.forexchile.cl En el sector de trading, van a soporte técnico y se van a encontrar con la descarga de cada trader, que es la plataforma. También, si en el caso que no puedan instalarla, en el caso de unas personas especialmente que tienen el computador del trabajo está bloqueado, pueden verlo también a través de nuestro web trader, que está el sitio web acá. Y también las aplicaciones para iPhone y Android. Entonces, una vez haciendo clic en Descargar KTrader, se va a descargar un archivo, ejecutan ese archivo, finalmente hace el siguiente a los pasos y van a terminar instalando la plataforma MetaTrader 4. Para iniciar, MetaTrader 4, que es todo lo que son dirigidos financieros, ustedes van a ver, y esto se basa principalmente en tres ventanas fundamentales. La primera, la de la izquierda, es la observación de mercado. La observación de mercado, ustedes van a ver todos los instrumentos que nosotros trabajamos. Probablemente en el momento de instalarla, no aparezcan todos, y ahí simplemente buscan los que les parece, botón derecho, y se van a mostrar todo. Aquí ustedes pueden ver las dos puntas, tanto la compra como la venta. Van a ver que esto se divide en divisas, índices, acciones norteamericanas, todo lo que está con un gato con anterioridad, es acciones norteamericanas, todo lo que es Microsoft, Yahoo, Apple, Netflix, entre otras. Luego, ADRs, ADRs principalmente son acciones internacionales que se transan en bolsa americana. Nosotros acá tenemos acciones principalmente de Chile, Colombia, Brasil, Argentina, México. Principalmente estas acciones se transan en bolsa americana por si se llaman ADR. Por ejemplo, tienen la posibilidad de invertir en CCU a través de la acción que se transa en Estados Unidos. Y así también como otras grandes, como Petrobras, Brasil, etc. Tienen la posibilidad también de invertir en ETF. ETF son instrumentos de inversión que tratan de similar un índice, muy parecido a lo que un fondo mutuo. La gran diferencia es que se transa en bolsa. Y tienen precio en dólares. Luego, tienen acciones europeas. Tenemos acciones alemanas, acciones de Londres, acciones de Madrid, Milán, París y finalmente Tokio. Acciones japonesas. Por otra parte, también tienen la posibilidad de invertir en índices de inversiones directamente. Hay algunas acciones norteamericanas que se fueron agregando y por eso me parecen más abajo. Y finalmente tenemos los commodities. Dentro de los commodities principales, oro, plata, cobre, petróleo, paladio, platino, gas natural, café, maíz, soya, entre otros. Teniendo ya todos los instrumentos en los cuales podemos invertir, nosotros trabajamos con más de 400 instrumentos. Prácticamente ustedes tienen horarios para trabajar en trading, en toda esta plataforma, desde el domingo a las 7 de la tarde hasta el viernes a las 6 de la tarde sin descanso. Principalmente porque las divisas, por lo general, no cierran todas las divisas mayors. Y todo lo que es, algunos commodities tampoco cierran. El logro es tener cierres parciales de 40 minutos todos los días. El resto funciona según mercado normal. El dólar peso abre eso entre 8 y media, un cuarto para las 9, hasta a las 13.45, donde se dan un break de una hora aproximadamente. Que es el lugar donde funcionan principalmente los bancos. Y en la tarde menor liquidez. Y ahí funciona desde un cuarto para las 3 hasta las 5 de la tarde. Y el viernes está a las 4. Me están consultando cómo ordenar por orden alfabético. El orden que ustedes pueden mover como quieran, a gusto propio, y ordenar como quieran. Aquí vamos a sacar, vamos a ver, tenemos algunas operaciones hechas, vamos a ir eliminándolas. No sé por qué a alguien se le ocurrió hacer una compra en el euro, siendo que estamos viendo ventas desde hace mucho tiempo. Vamos a limpiar un poco acá. Voy a ir borrando estas pantallas que están acá para mostrarles cómo ir viendo de mejor manera aquí cómo ordenar la observación de mercado. Ya teniendo todo borrado, como si ustedes eran instalando recién la plataforma, pueden ocultar todo. Vamos a ocultar todo. Quedar con los últimos. Y si hacemos mostrar todo, nos va a ordenar según tipo. Primero, todo lo que son las divisas, luego todo lo que son los commodities, oro, plata, cobre, luego los índices de inversión, luego tenemos la acción ordenada alfabéticamente, y así hacia abajo. Si ustedes no ocultan todo y van a mostrar todo nuevamente, les va a ordenar según tipo. Y entre los tipos se lo ordena alfabéticamente. Luego nuestra segunda ventana es el gráfico. Para nosotros, para poder ver un gráfico, es simplemente arrastrar el instrumento que queremos invertir o queremos visualizar al área de gráfico. De ahí podemos ir viendo, por ejemplo, hagamos un caso con el euro peso. Y tenemos el euro peso. En el caso que quieran ir agregando más ventanas, botón derecho sobre el instrumento que queremos ver, ventana de gráfico. De ahí tenemos nuestra ventana de gráfico. Al final de esta presentación les voy a enseñar cómo generar plantillas para poder visualizar, según ustedes quieran, los gráficos. Dentro del gráfico, y un poco acompañando las consultas que me están haciendo, nosotros acá arriba pueden ir visualizando según periodos de tiempo, según las velas que queremos ver, según tipo de gráfico que queremos ver. Y ir generando líneas. Por ejemplo, hagamos el caso del dólar peso, que ha sido uno de los instrumentos más transados últimamente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un gráfico de euro, donde cada una de estas velas, de estas barras, representa una un día. Estamos en gráfico de un día. Y aquí podemos ir variando gráfico de hora, donde cada una de las barras me representa una hora, desde un minuto, y así hacia adelante hasta gráfico mensual. Ahí va a depender totalmente de su visión de inversión. Si ustedes quieren hacer inversiones en trading de corto plazo, por lo general, les recomendaría, si es durante el mismo día, ver gráficos de 15, no, 31 horas principalmente. Y si quieren un poco más, dejar la operación durante algunos días, semanas, o no, de días hasta semanas, ir viéndolo entre gráficos de hora diario. Y va a depender un poco, también, de la profundidad de inversión que quieran hacer, cómo poder trabajarla. Por otra parte, aquí nosotros podemos visualizar según tipo de gráfico que queremos ver. En este momento, el gráfico de vela, que nosotros más usamos también, porque entregamos la información. Tiene el gráfico de línea y el gráfico de barra, que es muy parecido al gráfico de vela, pero por la forma un poco más compleja de visualizar que el gráfico de vela. También ustedes pueden alejar el gráfico o acercar el gráfico, como ustedes quieran, y ir generando líneas de tendencia, como ustedes más os guste. Todo esto se puede personalizar también, cosa de hacer clic sobre la línea, en el caso de este, ponemos Threadland Propiedades, y podemos ir cambiando los colores, el grosor de la línea, entre otros. También tienen la posibilidad de ir agregando indicadores, ustedes se van a insertar, indicadores, pueden ir agregando distintos indicadores de tendencia, osciladores. Lo entretenido de esta plataforma también es crear la posibilidad de que ustedes descarguen sus propios indicadores, en el caso de que quieran trabajar con indicadores que nosotros no tengamos, y lo encuentren en internet. La tercera parte, la parte de la terminal, que es la parte de abajo, es su base de operaciones. Aquí ustedes van a ir viendo todos los movimientos de su capital. Pero para hacer un ejemplo, partamos con las operaciones. ¿Cómo realizar una operación? Vamos en el caso de, a ver qué podemos ver. Vamos a ver la acción de, vamos a ver la acción de Apple. Esta es la acción de Apple. Vamos a ir eliminando algunas líneas de propiedades para limpiar un poco el gráfico. Perfecto, aquí tenemos la acción de Apple. Para hacer una operación, hacemos doble clic, o simplemente botón derecho, nueva orden, y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana inicialmente tenemos el símbolo, que es el instrumento cual nosotros vamos a invertir. El volumen, que es cuanto a la cantidad que vamos a transar. En el caso de las divisas, todo lo que son las divisas, 1.0 equivalen a 100.000 de la moneda principal. Y con moneda principal, me refiero a la primera moneda que ustedes ven en la paridad. Ejemplo, si ustedes quieren transar un lote o 1.0 de volumen, de dólar-peso, ustedes están haciendo una inversión de 100.000 dólares. Porque la variedad es dólar-peso. Eso me refiero con 100.000 de la moneda principal, que es el dólar. Y ustedes pueden transar desde 0.1 en adelante. En el caso de las acciones, como el ejemplo que estamos tomando ahora, 1.0 equivalen a 50 acciones. Toda esta información nosotros la entregamos a través de la página, en la parte de aspectos operativos. Ahí pueden ir viendo también los niveles de márgenes que solicitamos, y los volúmenes, la equivalencia a los volúmenes principalmente. En este caso vamos a transar 50 acciones de Apple. Stop Loss viene siendo, y aquí es donde hago hincapié, en que la plataforma MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para la parte de acciones nacionales e internacionales, de forma de corredor a bolsa, les da la opción de que va a ser su mejor ejecutivo. ¿Por qué? En Stop Loss yo puedo dejar el nivel al cual yo quiero cerrar en el caso que la acción se vaya en contra. En este caso vamos a transar una orden de compra. Entonces si yo estoy buscando un nivel al alza, o sea, estoy esperando que esto llegue, por ejemplo, a niveles de 100, yo puedo poner un Stop Loss de tal manera que si cae de cierto precio que me cierra la operación automáticamente, sin la necesidad de yo estar pendiente de la operación. Y es ahí donde en Stop Loss yo agrego el nivel que quiero que me cierra la operación en el caso de que pierda. Vamos a poner unos 96 dólares. El Take Profit es lado contrario. Yo estoy esperando que esto llegue a un nivel. Este nivel ya lo tengo definido, pero yo no quiero estar pendiente a que llegue ese nivel para yo estar cerrándolo automáticamente, sino quiero dejarlo programado. Entonces voy a ponerlo a 103, que ha sido lo máximo últimamente de la acción. Y ese va a ser mi Take Profit. A modo de resumen, cuando llegue a 96, prefiero que la operación me tome la pérdida, porque no quiero seguir perdiendo más que eso. Vamos a dejar 95. Y el Take Profit en 103, es decir, yo estoy en busca de los 103 dólares, para que me tome la utilidad. El Tipo, vamos a dejar en ejecución instantánea, desde luego vamos a pasar a lo que es la ejecución pendiente. Y si estoy especulando que el precio va a subir, hago clic en comprar. Si yo especulo que el precio va a caer, hago clic en vender. Ahí está la doble dirección que te entrega Trading, la posibilidad de poder especular a la alza o especular a la baja. Entonces, hago clic en comprar. Estamos a la espera. Extraño que se demore. Por lo general, nunca se demora tanto. Vamos a cerrar. Disculpen, creo que tengo problema con la conexión. De hecho, no sé si me escuchan bien. Disculpen, tuvimos un problema de conexión. De hecho, es por eso que no me tomo la operación que estábamos realizando. Entonces, quedamos en un Take Profit de 103 y un Stop Loss de 95. Y operación de compra, porque estamos especulando que el precio suba. Si ponemos vender, especulamos que el precio caiga. Hacemos comprar. Y tenemos, me está variando el precio. Vamos a ver. Cuando pase eso, con lo que nos acaba de pasar, ustedes van acá abajo y se le permite desviación máxima. Esto pasa principalmente cuando hay marcados muy volátiles. Y lo que le damos es una desviación máxima. Es decir, un rango en que el precio pueda mover para asegurar que se haga la operación. Y ahí hago nuevamente comprar y me toma la operación automáticamente. Luego vamos a la terminal. En la terminal está nuestra operación. Número de orden. Cuando la realizamos. Qué operación realizamos si es compra o venta. En el caso de especulando la alza o la baja. El volumen que estamos transando. El símbolo al cual estamos invirtiendo. El precio de abertura. Nuestro Stop Loss. Nuestro Take Profit. El precio actual. Comisión que siempre va a ser cero. Y Swap que viene dado por diferencia de tasa. Que puede ser un cobro o un beneficio. Y nuestro beneficio total. Siempre vamos a partir en negativo. ¿Por qué? Porque principalmente se le cobra el Spread. Que es la diferencia de precios. Es decir, por la compra de 50 acciones de Apple. Que hicimos actualmente. Se hizo un cobro aproximadamente de unos 8.000 pesos. Que en este momento ya estamos recuperando. Ya va a un menos 6.000 pesos. Cuando este precio. Que tenemos acá. El primero. Sea igual al segundo que está acá. Mi beneficio va a ser cero. De ahí en adelante todo el resto de ustedes. Porque ya han recuperado. El cobro del diferencial de precio. Importante. Antes de. Pasar a una pregunta que me han hecho anteriormente. Tenemos. Abajo. El balance. El patrimonio. Margen. Margen libre. Nivel de margen. ¿Qué significa cada uno de estos? El balance. Principalmente. Nuestro capital inicial. Nuestro capital con las operaciones cerradas. ¿Cuánto es lo que tenemos? Luego tenemos el patrimonio. Que es nuestro balance. Más menos. Nuestro beneficio. En este caso. Menos 4.680 pesos. Nuestro margen. Es el mínimo. Que les requiere la operación. Es el margen mínimo. Que les solicitamos como garantía. Que tengan ustedes. Para abrir la operación. Que acabamos de abrir. En el caso de Apple. Ustedes tienen la posibilidad de apalancamiento. Hasta 20 veces. Por ende. Nosotros. Les. Pedimos que tengan como mínimo. Un 5% del capital invertido. Es decir. Si estamos comprando. 50 acciones de Apple. A un precio de 100 dólares. Aproximamente. De eso. Nosotros les requerimos un 5%. Que tengan como garantía. Y. Ahí ven el margen. Son 144.000 pesos. Tenemos 144.000 pesos. En la plataforma. Si. Porque. Porque tenemos 10.400.000. Mi margen libre. Es lo que tengo de espalda financiera. Para poder sostener. Algunas calles de precios. O para poder realizando. O poder realizar. Algunas operaciones. Y. El nivel de margen. Que. Vendría siendo. Su nivel de apalancamiento. Entre menor sea este número. Mayor apalancamiento. Están tomando. Como se calcula. Es un ratio. Dado por el patrimonio. Sobre el margen. Si nosotros empezamos. A abrir operaciones. Y abrir operaciones. Y abrir operaciones. Nuestro margen va aumentando. Porque cada vez. Vamos solicitando. Mayores garantías. Cuando estos. Estos sean iguales. Nuestro patrimonio. Nuestro margen. Sean iguales. Nuestro nivel de margen. Va a ser un 100%. Es decir. Estamos completamente apalancados. Ya lo que nosotros le solicitamos. Que tienen como garantía. Es lo que tienen como patrimonio. Si el nivel de margen. Aumenta a un nivel de 90%. O sea. Disminuye a 90%. Es decir. Que mi margen. Ya es mayor a mi patrimonio. La garantía. Que nosotros. Que le solicitamos. Es mayor. A la que tienen. Si es que cerran todas sus posiciones. La plataforma. Le muestra una alerta. Que es lo que se llama margin call. Le parpadea la plataforma. Una alerta. Principalmente. De que este. De exceso apalancamiento. Que lo que sucede. Cuando el nivel de margen. Llega a un nivel de 50%. Es decir. Su margen. Duplica su patrimonio. Automáticamente. Se le cierra todas las operaciones. Que es lo que se llama un stop out. Principalmente. Por riesgo. Que están muy apalancados. Y. No tienen las garantías. Que nosotros les solicitamos. Para hacer la operación. Vamos con un par de preguntas. Que me habían realizado anteriormente. Parto con la primera. Que me preguntaban. Como cargar indicadores. Para cargar indicadores. Si ustedes encuentran algún indicador. O. Buscan. O trabajan con alguno. Que no está en la plataforma. Se pueden ir. Directamente. Dame un segundo. Vamos. A lo que es. El disco C. Archivos de programas. A la carpeta. Debería estar acá. Trader. Luego se van. Un segundo. Me falta aquí. Una carpeta. Que debería estar entonces. Aquí se van. Un segundo. A ver si en un usuario se aparece. Una carpeta distinta. Archivos de programas. Vamos a la plataforma. Luego. En. Debería estar la carpeta. Expert. Que debería aparecerle. En su. En su archivo. Aquí parece que no. No está. En expert. Luego se van. A la parte que dice. Indicators. Y ahí guardan las. Todos los indicadores. Que van generando. Otra pregunta. Donde. ¿Cuántas operaciones se hacen cuando ocupo desviación. Una sola. La que estás haciendo. La única diferencia. La desviación es que le das un rango. Que si se llega a mover el precio. Una cierta cantidad de pips. Te toma igual la operación. Se ocupa principalmente en mercados más volátiles. Por ejemplo. La acción de Apple. Es una acción. Dentro de lo que es. La bolsa americana. Más volátil. Por ejemplo. En el oro. Que suele moverse. Que al hacer clic. No está el mismo precio. Al cual tú. Querías entrar. O sea. Alcanzó a mover. Entonces ahí le das un rango. Para que igual te tome la operación. ¿Cómo se sabe el spread? El spread. Como dije anteriormente. Es el diferencial de precios. Y ustedes lo pueden ver. Por la diferencia. Entre. Ambas. Ambos precios. Para ver la forma más fácil. Se van a botón derecho. Sobre cualquier. Instrumento. En símbolo. Pueden encontrar. La información que ustedes buscan. En símbolo. Se van por ejemplo. Vamos a. Lo que es. Forex. Vamos principalmente. Lo que es dólar peso. Esto está en una carpeta distinta. Dólar peso. Y buscamos. El dólar peso. Spot. Y propiedades. Ahí también hay otra forma. Que ustedes pueden ver. El. Toda la información. Del instrumento. También lo pueden ver. A través de la parte. De aspectos operativos. Dentro de lo que es. La página web de nosotros. Siguiendo con las preguntas. Me pregunta. Si el. El margen requerido. Para el apalancamiento. Siempre un 5%. Va variando según el instrumento. Para las acciones. A nivel general. Se solicita. Un 5%. O sea. Nosotros le damos. Un apalancamiento. De 20 veces. En lo que son. Las. Las divisas. Es de un 1%. Es decir. Usted puede apalancarse. Hasta 100 veces. Los commodity. Va a depender. De cada commodity. Pero también. Generar. Son errores. De 50 veces. Un 2%. O menos. De margen requerido. Toda. También. Toda esta información. De niveles de margen. Y toda esa información. Que estamos comentando. Ustedes la pueden ver. A través. Del sector. De aspectos operativos. Dentro de la plataforma. Perdón. Dentro de la página web. Trading. Aspectos operativos. En el caso. Vamos a ver. Algo de Forex. Que divisas. Y aquí. Van a ver. Margen requerido. Cuál es el margen. Que se solicita. Cuánto es el tamaño. De un lote. Y el spread. Vamos a volver a explicar. Los volúmenes. De los tres tipos. De movimientos. Por favor. Ahí. Me complica un poco. No entiendo mucho. La pregunta. Si me la puedes. Reformular. Por favor. Va a ser una pregunta. Bien interesante. Que a mi se me olvidó. Repasar. Es lo que es el trading stop. Me dicen. Como puedo programar. Para que haya un seguimiento. Del take profit. Veamos. A. La misma operación. Que estamos acá. Tenemos nuestro take profit. Puesto. Cierto. Si nosotros. Hacemos clic. Sobre la. Operación. Está. La opción de trailing stop. Trailing stop. La cantidad de puntos. O pips. Con pips. O puntos. Se refiere. A. Y también hago respuesta. A una de las preguntas. Que me. Que me hacen. Que significa spread de 100. Si ustedes se fijan. Acá en la plataforma. Van a ver. Que distintos instrumentos. Tienen. Distintos decimales. Cuando se habla en términos de pip. Y por lo general. Siempre las. Todo lo que. Hace referencia. A lo spread. Se habla en términos de pip. Se refiere al último decimal. Que ustedes ven en la plataforma. Es decir. Por ejemplo. Si el nivel de. Del spread. De 100. Por ejemplo. Hacemos. El caso del euro. El caso hipotético. Con 100. Se refiere a. A los últimos 100 decimales. Con spread de 1. Se refiere a. Un último decimal. El último pip. Y ahí pueden ver. Las distintas diferencias. Es mucho más fácil. Verlo. En temas. De. Acciones. O que tengan dos decimales. Porque se ven en temas de centavos. O sea. Un pip o un centavo. En caso de las acciones. Y. Bueno. En el caso acá. Como lo estamos viendo. En el stop. Le ponemos puntos. En el caso de. Como está justo una acción. Es por centavo. Vamos a poner. 50 puntos. A 50 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nuestro beneficio sea cero. Va a aparecer una línea imaginaria. Que nos va a seguir. Mientras la acción siga subiendo. Al momento de nosotros generar. 50 centavos de utilidad. Por acción. Los 50 pips que pusimos acá. Delen stop de 50. 50 puntos. Cuando generamos 50. Puntos. De utilidad. Nos va a aparecer una línea imaginaria. De que parte en cero. Mientras el precio siga subiendo. Esta línea. Nos va siguiendo. Con un espacio de 50 puntos. ¿Qué hace esta línea? Si nos sigue. Nos viene siguiendo. Al momento que el precio. Haga. Un rebote. O detenga la subida. Y empiece a bajar. A disminuir. Esta línea se detiene. Se detiene en seco. En el precio. Que quedó. Y queda como un stop plus. Por decirlo así. De tal manera. Que si llega a caer. Me estoy asegurando. Una rentabilidad. El trend stop. Tiene partes positivas. Y partes negativas. La parte positiva. Que me asegura la rentabilidad. Que yo le pongo a poner un precio. Para que me vaya siguiendo. Y si se me devuelve el precio. Me asegura la rentabilidad. Y la parte negativa. Que si yo hago un. Más un seguimiento. Y lo tengo muy acotado. Probablemente. Genere una utilidad muy baja. Comparado a lo que puedo obtener. Finalmente. Porque. Los mercados son cíclicos. Y podamos tener algún rebote pequeño. Antes de seguir la subida. Y nos tomó la rentabilidad. En ese pequeño rebote. Eso es. Respecto al. Trend stop. Y lo más seguro. Es lo que me estabas preguntando. Respecto al seguimiento. Del take profit. Antes de seguir. Con toda la parte del historial. Y las alertas. Y la parte de personalización. La última parte de la presentación. Les quiero enseñar. Cómo hacer órdenes pendientes. Hagamos por ejemplo. En el dólar peso. Vamos a ver nuevamente. El dólar peso en el gráfico. Y tenemos el dólar peso. En 85.7. Vamos a poner. Una orden. Recuerden doble clic. De 0.5. Es decir. 50.000 dólares. Y vamos a poner. En vez de ejecución instantánea. Vamos a cambiar. Orden pendiente. Orden pendiente. Principalmente. Darle al mercado. O sea. Buscar un precio. Entrar a un precio. Al cual no está actualmente el mercado. Yo quiero entrar. Al mínimo del día. Aproximamente. Los 82.5. Aproximadamente. Entonces. Yo creo que lo que quiero hacer. Es una compra. A un nivel menor. Si quiero comprar a un nivel menor. Vendría haciendo. Entre comillas. Algo que suena. Razonable. Comprar barato. Entonces. Hago un buy limit. Con buy limit. Y le hago el comentario nuevamente. De esto de que suena razonable. De comprar a un precio menor. El limit. Es comprar a un precio menor. El sell limit. Es vender a un precio mayor. Vender caro. Por decirlo así. Que es lo que suena razonable. Y los stop. Viene siendo. Para seguir la tendencia. Si hago un buy stop. Principalmente. Estoy esperando comprar a un nivel mayor. Que el que está actualmente. Y si hago un sell stop. Es para. Realizar una orden de venta. A un nivel menor. Al cual está actualmente. Como nosotros queremos. Vamos a pecular. A que esto caiga a nivel 82. Y vuelva a rebotar. Entonces pongo mi buy limit. En. 582.5. Es el precio al cual yo quiero entrar. Actualmente está en 85.9. Mismo take profit. Vamos a poner el take profit. En los 92. Perdón. 592. Y un stop loss. En los 575. Por poner números. Esto. Todo es a modo de ejemplo. Hago. Efectuar. Al efectuar la orden. Mi orden no está tomada. Porque todavía no está el precio. Y aquí estoy a la espera. De que cuando llegue este precio. Me tomo automáticamente la orden. Y de aquí en adelante. Yo no necesito estar viendo la plataforma. En cada momento. Por eso. Es lo que le comentaba. Que la plataforma. De trading. La meta trader 4. Es su mejor ejecutivo. Ustedes dejan la orden programada. Y les va a tomar la operación. A los niveles que ustedes están exigiendo. Para aprovechar. En este momento. Estamos generando una utilidad en Apple. A alrededor de mil pesos. Mil pesos. Vamos a cerrarla. Recuerden que para cerrar. La operación. Hacemos doble clic. Sobre el beneficio. Y nunca hacerla. Vender. Si nosotros estamos comprando. Nunca hacer. La orden contraria. O sea vender. ¿Por qué? Porque si la hacen. Lo que están haciendo ahí. Están abriendo una operación de venta. Al momento de tomar utilidades. O en el caso de que quieran cerrar alguna pérdida. Siempre poner cerrar. Nunca la orden contraria. Porque si no. Estarán abriendo una nueva operación. Entonces. Hacer clic en cerrar. Hacer clic en cerrar. Tome la utilidad de los mil cuatrocientos pesos. Ahora. Toda esta información. Queda guardada en su historial de cuentas. El cual ustedes pueden ir viendo. Todos los movimientos que se han hecho. En su plataforma. Todo esto. Ustedes lo pueden exportar a un Excel. Guardar como informe detallado. O un informe. Para tener la información completa. En el caso de que ustedes quieran. Hacer un seguimiento a sus operaciones. Y hacer un. Money management. Respecto a lo que están trabajando. Y cuáles son las mejores operaciones que han hecho. Cuáles son los instrumentos que le ha ido mejor. Cuáles son los instrumentos que le ha ido peor. Y así ir evaluando sus inversiones. Y en avisos. Ustedes pueden dejar señales de alerta. Para que. Les aparezca alguna alerta. Cuando cierto producto. Todo está en cierto nivel. Y es ahí que. O tienen la opción de que les haga la operación. Automáticamente. Como le hicimos con la operación fuera de mercado. O simplemente. Lo hagan con respecto al. Como un aviso. Me hacen una consulta. ¿El peso chileno tiene diferente spread? Sí. Principalmente el dólar peso. Por un tema de liquidez. Durante la mañana. Que el horario que está abierto a los bancos. Entre ocho y media. Y un cuarto para las. Dos de la tarde. El peso se mueve con un spread. De cuarenta centavos por dólar. Cuarenta centavos de peso. Que ustedes pueden ver. Aquí. Y en la tarde. Esto aumenta. A niveles de un peso. Por eso les recomendamos. Cuando hagan operación en dólar peso. Hacerlas durante la mañana. Por el spread. Un lote. Cien mil. De la manera principal. Sí. Un lote en acciones. Son cincuenta acciones. Sí. Por lo que no. El dólar peso. Es el único spread. Que tenemos en la plataforma. Que varía en horarios. Todo el resto se mantiene fijos. En commodities. Va a depender. El tema de los lotes. Va a depender. Un poco. Del commodity. Que ustedes quieran transfer. Vamos a la parte de aspectos operativos. Para aclarar esas dudas. Inmediatamente. Vamos a commodities. Y tenemos. Aquí. Si se fijan. El tamaño de un lote. En el caso del oro. Son cien unidades. En el caso de la plata. Son cincuenta unidades. Y así. Van variando. Dependiendo. El commodity. Como los commodities. Se miden de forma distinta. Me refiero. Por ejemplo. En libras. En onzas. En toneladas. Etcétera. Etcétera. Tienen distintas unidades. Me hace una consulta. Respecto. A cuánto se puede generar o perder. En pesos. Eso va a depender. Un poco. De lo que estés trabajando. De lo que estés yendo a buscar. En tu take profit. Y tu stop loss. Esa es la gracia. Del take profit. Y el stop loss. Que puedes. Tú asegurar. O ver. En qué rango te vas a mover. Hace una referencia también. Dentro de las preguntas que hacen. Que la quiero acotar. Que dice. Los niveles de stop. Y profit. Es interesante establecerlo gráficamente. Además te indican el monto de ganancia. En pesos. Quiero hacer. Rescatar ese comentario. Que lo encontré. Bastante bueno. Ah. Disculpen. Me equivoqué yo en la pregunta. ¿Cómo calculo cuánto voy a ganar y o perder? Mil disculpas. Principalmente. Ustedes van a ver. La manera. Voy a explicar la manera más fácil. Eso ya es parte de otro taller. Pero. Aprovechando que estamos conversando. Vamos a verlo inmediatamente. Ustedes por ejemplo. Vamos a Forex. Con temas de divisas. Aquí ustedes tienen. Pip en un lote. Que es un valor bastante. Que les va a ayudar bastante. En este cálculo. Con pip en un lote. Se refiere a cuánto ustedes van a generar. Si lanzan un lote. Del instrumento. Por cada pip que se mueva. O. Bueno otras palabras. Por cada último decimal que se mueva. Por ejemplo. Vamos al dólar peso. Acá abajo. Dólar peso. Dice. Dos dólares aproximadamente. Ustedes cuando lanzan un lote de dólar peso. Por cada centavo. De peso que se mueva. Ustedes van a generar alrededor de dos centavos. Si sacamos una calculadora. Aquí está. Hagamos el ejemplo. Nosotros estamos yendo a buscar un peso. Yo voy a invertir un lote. O sea. 100 mil dólares. Si cada pip me equivale a un centavo. Que es el último decimal. Un dólar. Perdón. Un peso entero. Son. 100 pips. Yo lo que estoy generando. Son. Dos dólares. Por cada pip. Que esto se vaya moviendo. Entonces. En un dólar. Perdón. En un peso. En un peso que se mueva el dólar peso. Yo genero. 200 dólares. A un precio de 590. Que el dólar actual. Próximamente. Son. 118 mil pesos. Eso es lo que yo genero. O. En el caso de que. Vaya contrario a lo que estoy especulando yo. Me voy moviendo en un lote. Ahora. Si estoy transando 0.5. Por 0.5. Son. 59 mil pesos. Y así ustedes pueden ir realizando este cálculo de forma rápida. Con el valor. En un lote. Les recomiendo guardar esta página en sus favoritos. Para que sea. De forma más rápida. Y también. Si ustedes tienen sus propios instrumentos. Y transan de forma. Constante estos instrumentos. Se lo van a terminar aprendiendo de memoria. Y cualquier cosa que necesiten. Recuerden. Su ejecutivo. Están para apoyarlo en todo esto. Ya. Por otra parte. Para hacer. Incapié también a lo que es. Las acciones. Ustedes van a ver. Que no les va a aparecer acá. El pip por lote. En las acciones. Y ustedes la pueden ver. En la parte de abajo. Que esto se repite para todas las acciones. Son. De. 50 centavos. O sea. Por cada pip que se mueve en un lote. Ustedes van a generar 50 centavos. Me preguntan por la diferencia entre buy limit y buy stop. Siguiendo. Vamos a ver. Vamos a ver un gráfico un poco más limpio. Vamos a. Lo que es. El oro. Perfecto. Si. Nosotros queremos comprar a un precio menor. Por ejemplo. Vemos una resistencia en este nivel. Ya. 1241. Yo quiero comprar a un nivel menor. Si yo quiero comprar a un nivel menor. Genero. Un. Y voy a dejar. Un buy limit. Comprar a un nivel menor. Comprar barato. Si yo creo que rompiendo los niveles de acá. A todo modo de ejemplo. Los 1290. Si rompe los 1290. Esto puede llegar a los 1310. Todo esto de recuerdo. A modo de ejemplo. Si rompe los 1290. Y yo creo que va a seguir subiendo. Hago un buy stop. O sea. Sigo la tendencia. Si va subiendo. Yo no quiero. No quiero comprar ahora. Quiero asegurarme que rompa ese nivel. Para poder comprarme. Y ahí ustedes lo. Hacen un buy stop. Comprar caro. Que es un poco. Entre comillas. Lo que suena ilógico. Para que ustedes pongan una forma de acordarse entre el limit y el stop. Caso contrario. La venta. Si ustedes quieren vender. A un precio mayor. O sea. A 1291. Si ustedes creen que en 1290 puede que rebote. Hacen un buy limit. En 1290. Esperando que el precio caiga. El limit. Principalmente. Lo que busca es un rebote. El stop. Lo que busca. Es seguir la tendencia. Ahí. Dependiendo. Dependiendo de la operación que quieran hacer. ¿Cómo se exporta? A un Excel. Hay dos formas. Una sí. Es con un copy page. Y la otra. Es simplemente. Cuando ustedes guarden como informe. Que usted le guarda. Statement. Lo pongan. All files. Y lo guarda en .xls. Y ahí se la va a guardar en un Excel. Me pregunta respecto al número de avisos. No estoy seguro el número de avisos. No tengo entendido que haya un límite. La fórmula de peso ya la vimos. 50 centavos entre 8.40 y 9. Fíjense que en esa diferencia. Hay 50 centavos. O sea son 50 pips. Me hacen una pregunta. Entre 8.40 y 9. Hay una diferencia de 50 centavos. En el caso que sea una acción. Ustedes estarían generando 50 centavos. Por 50. Serían 250 centavos. Son 2 dólares y medio. Si no me equivoco. Vamos a calcular. Si me pueden contextualizar. Respecto a la pregunta que me hacen. Respecto al valor. PIP en pesos. De una cantidad. El spread del peso chileno. Principalmente es de 0.4 centavos. En la mañana. Hasta mediodía. ¿Se pueden hacer órdenes pendientes. Con mercado cerrado? No. El mercado tiene que estar abierto. Para que la puedan hacer. Atrás de la plataforma. Y para ver la última parte. De esta presentación. Me gustaría mostrarle. Con respecto a la personalización. Ustedes se van. Dentro del gráfico. Normalmente ustedes trabajan. Cada vez que abren una ventana nueva. Les cambia el gráfico. Si es que ya lo personalizaron. Van a propiedades. Botón derecho sobre el gráfico. Y van a poder ver aquí. Los distintos niveles. Y los colores que ustedes quieran trabajar. Ahí hacen una referencia. Que si se puede cambiar los stops. Y eliminar órdenes pendientes. Atrás del teléfono. Lo pueden hacer. Atrás de la misma mesa de dinero. Atrás de la plataforma. No los deja. No los deja hacer ninguna operación. Estando el mercado cerrado. En el caso que ustedes tengan. Su propia plantilla ya guardada. Hacen botón derecho. Realizan plantilla. Guardar plantilla. Y si la quieren dejar como default. Por ejemplo. Vamos a guardar esta plantilla como default. La próxima vez que abramos una ventana. Nos va a aparecer la misma plantilla del inicio. ¿Cómo puedo visualizar cuatro gráficos? En la parte de ventana. Ustedes pueden ir viendo como quieren ver los gráficos. Por ejemplo. En este momento tengo tres. Si yo pongo mosaico. Me va a tirar los tres gráficos. De forma mosaico. O también como cascada. Horizontal o vertical. Ahí es como ustedes más gusten. Pueden trabajar con la cantidad gráfica que ustedes quieran. ¿Alguna consulta que les haya quedado con respecto a lo que hemos estado conversando todo este tiempo? ¿Alguna consulta que les haya quedado con respecto a lo que hemos estado conversando todo este tiempo? ¿Qué? Me preguntan. Sí. Ahí el tema de la plantilla default les va a ayudar para que guarden sus propias plantillas y puedan trabajar según sus indicadores. Porque les queda guardado tanto los colores de la plataforma. Tanto así como los indicadores con los que están trabajando. Y se las va a repetir para todos los siguientes gráficos que ustedes vayan abriendo. Me preguntan. ¿Por qué a veces se ven negros? Principalmente por default la plataforma tira el gráfico en negro. Entonces si ustedes guardan plantillas con los colores que ustedes deseen. Por ejemplo ahora como el ejemplo que hice que la guardé como default. Cada vez que abren una plantilla nueva se va a abrir la plantilla default que guardé. Si ustedes tienen distintas plantillas para distintos tipos de acciones con indicadores distintos que ustedes más gusten. Van a botón derecho, plantilla. Y van a ir eligiendo la plantilla que ustedes más gusten. O ustedes tienen. Por ejemplo, usted se llama Sergio. Que muestra el MACD y más o menos la plantilla muy parecida a la plantilla default. Medias móviles. Si nosotros cambiamos plantilla por ejemplo. Bollinger Bands me va a mostrar la plantilla de fondo negro con las bandas de Bollinger y así. Como ustedes gusten pueden personalizar totalmente la plataforma. El tema de establecer Stop Loss y Take Profit lo realizamos a través de distintos talleres de análisis técnico que estamos realizando a través de este mismo sistema. De hecho el día martes o miércoles realicé un taller de análisis técnico en todo lo que son los indicadores. Así es, el próximo mes, durante la primera semana, el próximo mes ya estamos viendo lo que son las velas japonesas. Y así estamos realizando talleres una vez al mes respecto a lo que es análisis técnico para establecer Take Profit y Stop Loss. Tanto lo que son análisis de artista, análisis matemático que son los indicadores y candlestick que son respecto a las velas japonesas. Otra manera fácil, sí, hago referencia también a un comentario que hacen, es simplemente para no estar abriendo distintas ventanas y para mantener la plantilla. Si es que no guardaron la plantilla es arrastrar simplemente el instrumento a la plantilla que tienen abierta. Pero eso es más que nada para el caso de que quieran abrir más ventanas. Me puse una consulta cuando ves tres gráficos, ¿se mueve solo uno o no? Se mueven los tres, de hecho todos los instrumentos se están moviendo al mismo tiempo, siempre y cuando los instrumentos estén abiertos. Los tres se están moviendo a la vez. De hecho hay estrategias de inversiones que se aplican, que es por ejemplo ver un instrumento en tres periodos de tiempo. Por ejemplo puedo ver el dólar peso en niveles de cuatro, ver acá el dólar peso en niveles de uno, cuatro y por ejemplo gráfico diario. Y ver los indicadores cuando se junten en distintas estrategias que repasamos también en distintas inversiones. No sé si les queda alguna consulta. De todas maneras, si alguna consulta les aparece después de la presentación. Tienen alguna duda que no les respondí o principalmente no se les acordaron en el momento. Me pueden escribir a hgajardo arroa forexchile.cl O simplemente conversar con su analista o con su ejecutivo para que les pueda ayudar. Teniendo todo ok, de parte de Forex Chile les doy las gracias por participar. Espero verlos nuevamente en un próximo taller. Y nos estamos viendo nuevamente. Que tengan para todos un buen fin de semana y muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!